Ahora por las 117 ¿Está picando bien? Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros esta mañana al expresidente de la República, Hipólito Mejía, dirigente importante, uno de los líderes del Partido Revolucionario Moderno. Presidente, preguntábamos nosotros ¿Cómo había sido ese momento en el año 2000, elecciones que tenía tres candidatos fundamentales al doctor Joaquín Balaguer por el Partido Reformista Hipólito Mejía por el Partido Revolucionario Dominicano Danilo Medina por el Partido de la Liberación Dominicana se apostaba en principio a una segunda vuelta y de repente el doctor Balaguer dijo ¡No! Hipólito ganó. Primero no había segunda vuelta porque había en la capital la mañocería que hicieron ellos había algunos refugios que nosotros teníamos comprobados ellos teníamos el centro cómputo y había pasado así, número uno. Número dos, fue una realidad entre los dos sacaron el PLD dice le robó voto a Balaguer se sacó 25 y Balaguer 24 entonces, la sensatez decía él, pues, dijo no, yo quedé en el tercer lugar porque me engañaron y eso no procede con Número dos ahí sí estaba yo preparado para pelear no, 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 definitivamente eso yo no lo aceptaba porque esa fue la quinta vulneración que le hacían al PLD y yo no lo iba a aceptar así que yo estaba preparado para lo que fuera necesario porque tenía razón yo tenía nueve puntos tres días antes entonces, ¿de dónde va a salir? no, eso no va a además, todo el mundo percibía eso ahí, ahí sí peleaba yo pero lo demás fue pero usted y Balaguer estaban compitiendo por la presidencia su relación de la que usted habla con el doctor Balaguer fue antes o después no estaba tan, tan, tan definida pero él entendió que los datos que le dieron a él además que no dejaron de porque quedaba en segundo lugar como quiera se sintió engañado también pero ahí yo nunca tuvo la menor preocupación porque así como yo yo estaba consciente de que una cosa es así la cedo pero si no tenía razón había que pelear conmigo y por suerte no peleamos mire, hoy día hoy día usted citaba ahorita lo que está ocurriendo en el mundo lo que está viviendo la democracia en algunos países el caso Venezuela por ejemplo eso que usted cita de la persecución o maltrato a expresidenta de la república en algunos países yo le pregunto hoy día ¿cómo usted proyecta la república dominicana? ¿estamos lejos o estamos cerca de pasar situaciones parecidas? digo, siempre hay gente lo que tiene dentro de sí es complejo y frustración y eso son minorías yo pienso que en la república dominicana hay una democracia madura o al menos y no muy madura madura no de maduro de Venezuela madura ya ya yo pienso que todo el mundo entiende que la democracia tiene fallos pero es lo menos lo menos malo que hay eso estamos convencidos que para crecer para crecer que es beneficio de todo y hemos crecido para beneficio de todo en esta estabilidad respecto a los demás eso mira te voy a contar un caso de de amigo Leonel y su familia la esposa la primera una de las esposas de Leonel era trabajaba en el Banco Central la mamá de Omar Rocío Domínguez ella trabajaba en el Banco Central le pasaron machete no la muchacha prima mía no era prima mía tan seca pero era Domínguez nadie le toca nadie le tocó su hermana era gerente en Jarabacoa del Banco Central quitada ella tiene derecho a trabajar los cargos son tuyos pero ese mismo trato le dio Leonel a usted cuando fue presidente después lo votó a todo y a los guardias no dejó uno y lo que habíamos sendido oye lo que habíamos sendido lo degradó única vez en la historia del país por eso cuando me dicen y porque no cumple presidente me dice uno cuenta que no hay problema que acaba de hacer esto porque a mí hay que hablarme claro así como yo hablo claro yo exijo que me hablen claro a mí también presidente porque tú y yo somos amigos porque usted me habla claro y yo le hablo claro y si no me habla claro a usted yo te veo aquí lo que tú estás diciendo yo te lo paso en pagaré después presidente el PRM de repente uno asiste a un partido que viene de otro partido y una de las taras serias del PRD era esa vocación de conflicto esa vocación de de llegar hasta un punto en que en que a día teniendo un presidente tenía lealtad en la mañana hasta las 3 de la tarde pero a las 5 de la tarde sus lealtades cambiaban ese PRD con ese historial de repente se está mostrando PRM de manera distinta que ha pasado que el PRM está dando notación lo dio para la reelección lo ha dado en los 4 años de gobierno encabezado por Luis y ha dado notación de una unidad de colocarse todo el mundo detrás de un liderazgo el que menos pudiera el que más pudiera tener razones para disputa es usted porque tiene más peso en términos de liderazgo por razones históricas y por muchas razones más y sin embargo usted mismo ha tenido una actitud de de desistir de cualquier tipo de competitividad en cuanto al liderazgo se refiere para que esté sucediendo eso eso le va a durar al PRM que ha pasado que ha llegado ahí le va a durar mira usted ha hecho un buen análisis y es es mi tesis pública y privadamente ahora no mucha gente entiende eso porque no solamente a nivel de liderazgo superior hay segmentos hay en el espectro de un ranking 1-10 hay de todo y uno tiene que entender que hay gente que lo que menos tienen es madurez política y respeto a los demás eso hay que respetarlo además hay gente que también no se han entendido ni con su papá ni con su mamá ni con sus mujeres lo han votado todas las mujeres o las mujeres lo han votado eso si ese es un ejemplo de un dirigente político que tú esperas que sea en la actitud en la política ahora bien para eso hay que tener mucha madurez y no aceptar agitación y además decirle a alguna gente yo tenía que llamar a algunos amigos mire usted está retaliando usted está cometiendo un grave error ese de eso o decirle a a los miembros de la injusticia dominicana usted está abusando de la dignidad de este país y están filtrando informaciones peligrosas de cosas que pueden ser pero cosas que no son o que pueden ser también pero no deben hacerlo porque la justicia es independiente pero no tampoco hacer capriciosidades cuando usted se refiere a la injusticia se refiere al ministerio público instancia del ministerio público lo que usted maneja es la justicia el poder no es un poder del estado yo creo que debe ser cinco los poderes no tres legislativo ejecutivo judicial yo creo que debe un poder de control un poder de control y debe un poder municipal los municipios son una realidad la democracia no se consolida de la capital para el interior del país es del interior del país para la capital ese es mi consejo por eso hay que apoyar a los municipios de desarrollo y permitirle libertinaje también hay gente que están allá que quieren ponerse un salario y picar no no sin eso pero el poder municipal eso lo tiene Japón y lo tiene Taiwán antes de alejarnos mucho del comentario que hace Salvador Sánchez la pregunta en la que comenta la situación del PRM yo le quiero hacer una pregunta un poco parecida en el sentido de que el PRM se aboca a una coyuntura muy particular en su reciente historia como partido político se va a dar en los próximos días próximamente una situación en la que el presidente de la república uno de los líderes del PRM tiene que ser neutral pero el otro líder que tiene el PRM que se llama Hipólito Mejía no se puede esperar que sea neutral porque se trata de un proceso para promover al candidato a la presidencia del PRM para las elecciones y las candidatas porque las mismas candidatas por eso digo al candidato y ahí usted no puede ser neutral y ahí usted no puede ser neutral ¿cómo se va a manejar eso? no nadie es neutral ¿cómo se va a manejar eso? no hay nadie neutral esto es falso ¿qué puede esperar el PRM? ahora la respuesta a eso es la democracia ¿qué? una convención libre y democrática que vayamos al seno de la sociedad abierta que no vayamos a relajo ese que hubo es una vagabundería y lo bueno de eso es que no se repite no que sea una vagabundería sino que esa expresión de que todavía la gente no está preparada para creer en la credibilidad de la respuesta porque está desacreditada aquí todo el mundo gana Miguel Miguel ganaba las elecciones con 0-3 y se ha perdido en la información veraz oye el día que yo te digo a ti que X persona tiene es un porcentaje tú puedes asegurar que es producto de 3 encuestas y no lo voy a decir para engañarme yo pues después te lo puedes sacar ahora eso exige madurez democrática y madurez política y visión de lo que tiene que ver en un país un país con inestabilidad política la inestabilidad económica llega y la inestabilidad familiar llega yo lo que no me presto a eso ahora si usted hace campaña como tiene que hacerlo por obligación y por determinación y porque reconoce y ha alabado a su hija en su condición de dirigente político de funcionaria no hay que no se puede dudar que usted va a promover temprano a su hija ahora entonces y que usted le pide al presidente de la república que es el otro líder y él considera que tiene que que lo haga y nos sometamos a la acción de las bases que el problema es y a propósito de eso mismo y debe ser así el que tenga fuente que gane y el que no que no gane presidente a propósito de eso mismo a propósito de eso mismo usted cree que el país está listo para tener una mujer presidenta si si como no como no y en la casa suya también están preparadas para que ella lo gobierne yo estoy gobernado es una gran cosa es diferente en Estados Unidos hay una situación particular no eso no tiene que ver eso ya se rompió mira México machista es un disparate aquí Milagro fue la vicepresidenta y que y Carolina fue candidata de vicepresidencia la época pasó la mujer se está imponiendo ya las universidades hay más mujeres que hombres en los empleos los empleos de cabeza hay más mujeres que hombres ese síndrome anti mujer digo no hablo del relajo este de algunas mujeres que están ya liberalizadas yo hablo de su participación honesta y seria en el que hacer económico en el que hacer político eso no ya esa época pasó cuando Cuca bailaba no no está Carolina lista para ser la primera mujer presidenta usted que la conoce más que ella misma a ella como padre como forjador esa posibilidad la tiene uno con los hijos que lo conoce hasta en sus debilidades usted cree que Carolina está lista para ser candidata presidencial es decir para ser presidenta yo ni usted tenemos que hacer que lo haga la mayoría lo que usted va a asegurar que yo voy a tener la calle en medio no darle menos duda pero yo no voy a matar a nadie porque no estoy de acuerdo con eso ahora que tiene capacidad que tiene liderazgo que es honesta oye esa palabra honesta manejando cosas que tiene capacidad financiera gerencia tú sabes lo que es el gran problema de este país perdón de todos los sectores incluyendo los periodistas gerencia lo que tú tienes tú tienes mucho padrino esa madre la maguana gerencia el problema de este país es gerencia en los puestos públicos en los puestos privados en las mujeres en los niños gerencia oye a mis nietos yo solamente les he hecho una sola recomendación son todos ingenieros electrónicas raras y ustedes ¿qué maestría van a coger? mentación de empresa no cojan gerencia porque llaman los americanos manager el secreto está en el manejo de la cosa manejo gerencia gerencia la mujer yo tuyo hicieron gerencia oye aquí ahora tomando ese tema yo tengo la seguridad yo debo conocer más que ustedes pero claro pero yo lo que yo estoy preparado es para que compitamos libremente ahora lo que yo no voy a aceptar es irrespeto a esas reglas no no en igualdad de condiciones vamos a la base yo nunca utilicé el estado para favorecer a un candidato nunca ahora no acepto y ya ha habido irrespeto ya ha habido irrespeto como en salcedo hubo irrespeto aceptamos por disciplina partidaria hay cosas que no se pueden permitir y se pueden propiciar y en algunos casos más pero yo participé en algunos e hice entender un caso el seibo la gente que quería Roberto Rodríguez mi compadre y los muchachos son mis hijos hasta uno yo quería quitar al senador yo dije que no que yo eche pleito por ahí y lo echó y lo echamos y que ganamos oye y Roberto mi compadre querido yo pensé que usted no porque no tiene la que ver usted fue presidente usted fue otra cosa y Chagos tenía ya un periodo y se merecía ese cargo ni voy a aceptar mentira de cosas que no son verdad que la dicen en eso yo soy rabioso presidente estoy hablando de gente que yo quiero entrañable y le digo la verdad y la peleo face to face como dicen los gringos presidente mire la república dominicana casi alrededor de 70 años ha venido sufriendo de algo que estamos viviendo ahora mismo el sector eléctrico cuando la república dominicana va a tener tranquilidad con esto usted que ha tenido experiencia siendo gobernante agreguele un fenosa ahí el presidente vivió eso como como el país con tanto dinero que se ha invertido hay mira hay 1500 millones ahora de déficit que hay que buscar y la reforma fiscal que usted le dice a la población cuando usted percibe que se pueda arreglar esto mira una semana para las elecciones yo aumenté el costo y lo asumí y me quemé no puede jugar a la demagogia una empresa si tú quieres seguir manejándola así sigue subsidiando y sigue quebrando eso es que tiene que ser una empresa como debe ser ahora hay una salida yo voy a un día pasar a los comerciantes a decir se nos está dañando la mercancía que mercancía ponga energía solar ahora hay posibilidad yo no tengo energía eléctrica solar en todo mi finca en mi trabajo hace años hace 50 años yo tengo energía solar en mi casa mire presidente tampoco usted lo pone ponga energía solar yo tengo en mi casa pero mire yo quiero preguntarle dos cosas y hay una hay una pregunta que para mí es la más importante la voy a dejar para último porque hace mucho que ahora quiero hacer pero reforzando lo que decía Mario Vanés a usted le tocó el proceso de comunión fenosa que devolvió al estado la capacidad de la de la distribución de la energía ahora hay un proceso tendente a privatizarla de nuevo dejar en poder el sector privado la privatización de comer energía es conveniente eso en estos momentos le hago esa pregunta y dejo en el tambá y la otra no no te la voy a contar si yo tomé la decisión porque me voy a encontrar todo roso es porque yo estaba consciente que eso no podía ser no le puede regalar el patrimonio nacional a nadie estoy de acuerdo no se le puede regalar el patrimonio nacional a nadie eso es un relajo eso se ha manejado como un relajo pero César Sánchez no lo manejó como un relajo no y Luis no puede decir que no conocía pero está fuera de Rother César Sánchez está fuera de Rother yo te estoy diciendo a ti lo que yo sé Luis era del Consejo de Administración de la Corporación para herencia herencia y herencia la otra pregunta es presidente mire a usted le tocó algo doloroso en su gobierno usted estaba siendo uno de los mejores gobiernos del país hasta que estalló la crisis provocada por el ataque a las Torres Gemelas y una serie de dificultades cuando incluso se le acusó de conspirar contra Venezuela porque aquí se alojó a Carlos Andrés Pérez que era un amigo del PRD de José Francisco Peña Gómez etcétera en esos tiempos comenzaba la campaña para el 2004 hubo una denuncia para mí responsable de un líder político diciendo que había problemas con la banca que los bancos tenían problemas e incluso ahí comenzó la corrida de Baninter Bancrédito ¿cree usted que el tema de los bancos era manejable porque ya Leonel conocía el problema de los bancos porque se venía tratando internamente sobre todo el problema de Baninter y de Bancrédito y usted como presidente que manejaba mucha información también lo conocía ¿era manejable o no era manejable? las declaraciones del líder político empujó la crisis que de hecho casi se lleva a otros principales bancos de aquí porque la gente comenzó a sacar dinero como loco ¿era manejable o no era manejable? eso le empujó y otras cosas a usted le tocó asumir eso esa decisión de asumirla con responsabilidad ¿cree usted que le tuvo un efecto político determinante en ese proceso que vino a hacer? no, pero eso es claro ¿y qué usted le hizo al país en materia de positividad con la decisión que se tomó? mira siempre va a haber eso en este país hay demagogos que viven en el demagogo son expertos en el demagogo por eso una vez cuando dijo Leónel Fernández la zona franca no es una opción en el país se pedieron ciento y pico mil empleos la historia los condenó por eso su actitud con Venezuela con Haití se nombró una universidad en Haití ¿y dónde está esa universidad? destruida con la demagogia no se puede jugar un político serio no juega la demagogia no quiere decir que tú puedes hacer una declaración pero jugar con la estabilidad de un país es muy difícil en mi caso no porque yo no nací para vivir y quedarme en el Parlamento Nacional yo sí fui a tomar decisiones y no fui allá a jugar muñeca como Javier David y los amigos de él yo fui a tomar decisiones a mí no me importaran los sectores yo no tenía que ver yo venía de Jurabo del campo agrícola y sabía los problemas del campo agrícola y había tenido cuatro años de ejercicio de gobierno y había estado en la oposición y había estado con Peña toda mi vida y había estado con todos los presidentes latinoamericanos yo no fui al Palacio de Ahogada de Mago ni fui a corromperme ni a prostituir a nadie yo tenía que tomar las decisiones hay cosas que la gente todavía no las sabe y de dónde vino la información aquí hay una cosa que se llama Cámara de Compensación en el Banco Central que saben los cheques que salen pasan todos por ahí si usted ve una proliferación de cheques sin fondo algo raro está pasando o con falta de fondo y si a usted el imperialismo le dice a usted que se está jugando con los narcos y con la cosa usted tiene que darse cuenta que allá hay un control de eso control porque todo el mundo sabe que el peor enemigo de los americanos es la cocaína por eso hemos roto todos los récords en este país a ese director de droga hay que ser un monumento en el país ha triplicado la producción cuatro años más que los doce años ¿qué ha habido ahí? algo tiene que analízalo usted o yo ahora jugar la demagogia es malo hay gente que diga la política es parte de la demagogia eso es irrepulsa eran salvables los bancos eran salvables no ese banco tenía cáncer ahora de ahí salió el saneamiento de la banca nacional la robustez si hubiese mostrado jugando la demagogia hubiéramos igual que la igual que la corporación tuya es sólida hoy presidente tengo dos preguntas finales que las haré después después de que el compañero haga la suya hoy estamos terminando presidente al cabo estoy invitado para el que viene cuando usted quiera yo quiero dar un espacio aquí a usted yo quiero dar un espacio en serio es fantástico cada vez que usted viene aquí por lo que dice expresa y porque no da reír mire presidente al cabo de todo este tiempo del ejercicio del poder ¿qué haría distinto de todo lo que fue su ascenso al poder su práctica en el ministerio de agricultura que todavía no ha encontrado quien lo sustituye no 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 perdóneme perdóneme pero no 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 cifras estadísticas y hechos concretos cuando uno le pasa balance no no hay parangón a lo que sucedió en ese momento a lo mejor por las particularidades del momento yo creo que el INE rompió todos los reglas no perdóneme pero no bueno también hay estadísticas hay estadísticas que cuando usted la compara ¿cuál es la pregunta? la pregunta es ¿qué haría yo? ¿qué usted haría distinto? mira la política y las actividades comerciales y todas son coyunturales tú no puedes pronosticar quién te va a venir y quién no te va a venir ahora la planificación a corto, mediano y largo plazo es una estrategia de que usted tiene que tener conocimiento de lo que usted está manejando mire usted no puede poner a manejar una un un ministerio vamos a decir medio ambiente con alguien que no coloca ni agua ni mata ni suelo ¿cómo es? ¿cómo se entiende eso? son cosas elementales no puede ser tú no puedes poner a poner un militar poner un un civil para dejar la fuerza llamada aunque se puede el ministro puede hacerlo no va a entender nunca el proceder de las instituciones militares y del pensamiento y de la y de la actitud de los militares y usted tiene que poner la gente donde debe ser eso que dice usted aprende el camino porque usted se asocia y respeta la función eso es mentira usted no puede pensar también ponen el ministerio de salud pública y se va a joder todo el mundo y en otras instituciones eso hay que saber de lo que usted está haciendo y tener liderazgo oye te engañan a ti sabiendo dos cosas finales presidente una ¿se le puede decir al país y al mundo hoy por qué Hipólito no fue presidente en el año 2012? una dos ¿le ha pasado por la cabeza a Hipólito Mejía volver a ser candidato a la presidencia de la República Dominicana? mira en la situación que yo tengo de ir donde me da la gana y decir lo que me da la gana no lo negocio yo con nada ni con nadie yo voy a Palacio Nacional porque no tengo vergüenza no debiera ir presidente ¿y cómo te dice? ni quiero ir ¿no veo? tú me hiciste una pregunta y yo te soy sincero yo no tengo nada que buscar ahí yo pasé mis cuatro años y lo pasé intensamente yo trabajaba 14 horas no Luis me gana en horario Luis no duerme yo duermo yo esa época pasó a mí no me importa nada de eso en absoluto ni quiero hablar de eso y no lo aceptaría bajo ninguna circunstancia ni no algunos de los pueblos me dicen mire yo mire si usted es amigo mío no me hable de eso yo tengo 83 años y me disfruto yo tengo pasión por el cambio pasión por las cosas tengo derecho a a a dialogar y a tener control no control pero al menos ser capaz de dialogar con mis descendientes con lo cual yo no relajo mire si yo actúe con el banco con algunos sectores de este país yo lo enfrenté pensando en mis hijos yo no quiero que le diga usted fue hijo de un presidente asesino y ladrón no pero es que me lo dice oye el día pasado veo una en las redes pues a ver si yo veo las jodidas de este las azarosas y por esto fue millonario con balaguer yo trabajé dos días y renuncié porque yo era director del instituto del tabaco cuando balaguer llegó y me llamó él y me ofreció el cargo le dijo pariente yo supe que era familia de él porque que tengo un rabo jodido no es familia de nadie con esa guarda el banco era familia de nadie yo no era familia de nadie pero después hay que ser familia tenemos familia es verdad yo presidente esos tipos que usted tiene aquí son una vaina yo no quiero trabajar con ellos nada más yo no tengo mérito que trabajar con usted yo soy un marxista yo no soy aquí de la sociedad cristiana dice yo también de la sociedad cristiana pero me fui me fui entonces me dice un tipo ya él fue ministro de agricultura de Balaguer y dos días yo me voy a estar y renuncié me arranqué para allá a verlo ajá a verla ¿y qué le dijo? digo mire señor yo vine aquí para que usted me diga de dónde te sacó esta información un vecino me la dijo yo quiero conocer el vecino no, él se fue para Nueva York qué cosa oye que dicen una vaina de esa el día pasado se metieron en la casa de Hipólito a robar ponme acá era mentira ¿qué me daba? si el que se mete allá a robar se muere se muere la araña lo sube la araña lo sube el hombre lo daña lo sube hay gente que no juega hay cosas que son inaceptables pero ya hemos llegado a un punto de desinformación usted no me ha respondido lo del 2012 hay gente también la gente como usted dice que dice Hipólito en el 2012 no quería ser presidente en el 2012 ¿12? muchacho ¿usted estuvo a punto de ganar las elecciones? yo estaba decidido ese pleito ahora tenía que matar Roberto Rosario medio país no me digo una cosa un robo un robo vulgar yo tenía 12 puntos costando una semana un robo por eso yo no me dijo el viejo Balaguer presidente nunca he creído que usted conspiraba yo le dije presidente no lo que teníamos un grupito era para defender el resultado de las elecciones ah no así sí pero usted no lo usó en el 12 ese grupito no lo usó en el 12 ese grupito usted no lo usó en el 12 pero los resultados hubieran sido catastróficos por el país después que comienza un rebú y mansos y pecadores no lo paran nadie y su centro de computadora tú te puedes pensar el centro de computadora perfecto tú te puedes pensar el hijo Lugovino Fernández pariente mío y el hijo Camaño fueron los líderes de la revolución dos hijos de dos trujillistas viejos aquí los resultados de una convulsión no lo para nadie yo yo fui hijo de un trujillista de campo y para él Trujillo era un dios yo disentía de él pero tenía que respetar cuando tú abre gan en cualquier actividad de la vida prepárese para que la historia lo juzgue como ha pasado con muchos países y ese problema histórico no me lo echaba yo además yo no nací para tener palacio y quién ha dicho usted es más difícil de yo llegar al palacio tú no me lo pensaste lo que seguraba un burro y una bicicleta dediqué al palacio hay otra ocasión peor era de un barrio y de una vaina pero por eso hicieron lo que hicieron un placer tenerle presidente presidente impólito mejía ustedes gracias por sintonizarnos vamos a publicar las 1-2-7 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!